Como lo habíamos mencionado momentos atrás, la pandemia del COVID-19 y la declaratoria de emergencia evidentemente fue una influencia bastante fuerte sobre las ideas y sobre las actuaciones de todos los ciudadanos. De ahí nace un proyecto que se llama Vive. Estamos ya en este momento, establecimos ya comunicación con Celso Santillán, él es dirigente nacional de Piensa Ecuador y nos va a contar un poco al respecto. Buenas noches Celso, bienvenido a este espacio de noticias. ¿Cómo están? Buenas noches a usted y a toda su apreciada teleaudiencia. Como usted dice, hemos creado Vive. Vive es la primera vitrina virtual del emprendedor ecuatoriano. Es una iniciativa del doctor Dalo Cabanilla, líder de la plataforma Ciudadanos Piensa Ecuador. Esto se hace con el objetivo primordial de promocionar en la web los productos y servicios 100% ecuatorianos para que sean visibilizados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Todo esto se lo hace para que en algún momento esto se traduzca en un aumento de las ventas de los productos y de los servicios de nuestros emprendedores. Para así nosotros, mejor dicho ellos, tengan un aumento en sus ingresos y nosotros aportar un planito de arena en el mejoramiento de su calidad de vida. Perfecto Celso, entonces podríamos entender que Vive, vitrina virtual, se encarga o busca potenciar la producción nacional, el comercio nacional. Entonces Celso, bajo este precepto, ¿cualquier persona o negocio podría inscribirse? Así es, así es. Estamos haciendo el llamado a cualquier persona que tenga un emprendimiento, que tenga el valor de crear un negocio. Aquí estamos viviendo tiempos de desempleo y de negocios quebrados y para llevar los ingresos a nuestras familias se tiene que crear algún negocio. En este caso son emprendimientos, los cuales promocionaremos en la página web para que tengan visibilización. Cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de categoría, estamos prestos a darles esa promoción necesaria para que sea un aporte a la economía. Perfecto, ¿qué se necesita para acceder a este beneficio de la vitrina virtual? Se necesita tener el corazón de emprendedor, nada más que llenar los datos en la página web, que pienseecuador.com.es, llenar los datos que le piden en un formulario y enviarlo en nuestra página web. Al término de las siguientes 24 horas se nos llamará, haremos una entrevista con el emprendedor, en la cual nos explicarán su emprendimiento, en la cual le explicaremos nuestro objetivo y recalcando lo que es un servicio totalmente gratuito para la comunidad. Entonces, no es muy difícil entender que entre nosotros nos podemos ayudar, en este caso pienseecuador, que está aportando en algo para paliar en algo a esta crisis económica que estamos cruzando. Ahora, Celso, ¿cómo cree usted que su iniciativa puede generar unidad y solidaridad entre los ecuatorianos? En el momento en que nosotros lanzamos la iniciativa, es con el afán, es una iniciativa ciudadana, ¿verdad?, en la cual nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes como somos nosotros, ayudamos en esta forma de promocionar los productos a los emprendedores. Nos estamos viniendo, tenemos que unir nuestras ideas, nuestras relaciones comerciales, nuestros contactos, para poder así apoyarnos entre nosotros, porque no hay otra vía que el apoyo mutuo y la unidad férrea de nosotros, los emprendedores, los ecuatorianos, para poder salir de esta crisis. ¿Cómo? Bueno, evidentemente es muy importante el tema de fomentar la unidad y la solidaridad, pero ahora, contemplemos un tema, un escenario diferente. Hay emprendimientos, hay negocios que no tienen acceso a las tecnologías de vidas, como tienen algunos. Entonces, ¿cómo ustedes con su iniciativa buscan también llegar a este tipo de personas que tienen limitación con la tecnología? En ese caso, nosotros tenemos también una brigada, un equipo que visita los barrios y visita los pequeños negocios, porque dicen que no tienen acceso a la tecnología. Pero nosotros lo visibilizaremos ante la comunidad, ¿verdad?, para que ellos sepan, los compradores o los consumidores, los potenciales clientes, sepan de la existencia de ese productor, de ese emprendimiento. Nosotros visitamos los barrios y los ingresaremos nosotros mismos a la web para que sean el servicio de la promoción que estamos dando en este momento, ¿no? Así es que les ayudamos a ellos a que sean conocidos. Así como es, se ingresó una señora de Durán, la cual prepara poños de pescado, la cual está alejada de la tecnología, pero ya la gente conoce que hay un negocio en Durán que vende poños de pescado y la han llamado a ella. Se ve un tipo de prueba para ellos. Eso es lo que se busca, fomentar el comercio en nuestro país. Finalmente, Celso, ¿cómo su iniciativa ayudaría para que los negocios, los pequeños, medianos y ya grandes empresas consolidadas puedan potenciar su negocio en el exterior? ¿Cómo pueden tener una proyección mayor en el exterior con su iniciativa? Nosotros inicialmente estamos fomentando el emprendimiento de los productos ecuatorianos, más que todo las artesanías, las manos de obra de los productos ecuatorianos. Para que sean visibilizados nosotros tenemos también un proyecto que ya está, que vive en el exterior, el cual será visibilizado en España, Italia, Estados Unidos. Ya tenemos personal allá trabajando en la captación de los emprendedores ecuatorianos para que también sean visibilizados los productos que ecuatorianos migrantes están teniendo emprendimientos en el exterior. Así se verán los proyectos aquí. Tenemos el ejemplo también de las señoras que realizan artesanías de puyos, de cuentas que están siendo visibilizados, están siendo proyectados a nivel internacional en ferias virtuales que se están realizando. Finalmente, Celso, un mensaje para todos nuestros televidentes, un mensaje que fomenta la unidad y solidaridad en estos momentos. Primeramente, un agradecimiento a la ciudadanía por la acogida que nos ha dado al proyecto RIDA, a nuestra iniciativa. Hemos tenido un éxito rotundo. La gente sigue registrando sus negocios. Y el mensaje es que tengan fe, esperanza y humildad. Unidos entre todos nosotros podemos sacar adelante nuestro país. Podremos salir de esta crisis. Aspiramos nosotros que aportando con esto se mejore la calidad de vida de los ecuatorianos. La unidad y la ayuda mutua es importante y fundamental en este tiempo de crisis que estamos comenzando. Le agradecemos mucho, Celso, por habernos acompañado en este espacio de noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.